Sí, yo soy el famoso que te va a cantar Tierra Serenato, este famoso. Es famoso él, es famoso. Este José Torres. Millonario también. Perfume de Gucci. Zapatos de Gucci, pantalón Versace, chamarra de piel. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro. ¿Te gustó? ¿Te encantó? ¿Te desmayaste? Sí, la verdad sí.